Que bonito corre el agua desgranando la arenita Y así se dengrana mi alma por una mujer bonita Que ya no es Santa María de Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Desde tu casa a la mía contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré con cariño mío Voy a hacerte con las estrellas del cielo Para que veas en la mía lo mucho que yo te quiero Que ya no es Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Lo de agua es bonito el maíz quiloteando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando ¡Vale! ¡Vale! Música Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvuelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de las cerezas Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tú eres delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alboró Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor Solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Gracias porque volviste Muchas gracias Gracias porque volviste Muchas gracias Senti que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a brillar Y siento que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no sería vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marciarte No olvides que alguien que mata es un criminal Y tú con abandonarme me vas a moverte La gente que nos conoce ¿Qué pensarás? Al compás de los amables Bajo sexto y acordeón, voy a cantarle el corrido a mi compa Lucas León. En un ranchito apartado, algo así más de su nombre, miraron nacer a un niño, el que ahora es todo un hombre. Sus hermanos son muy buenos, serviciales y de ley, Víctor Lencho y Guadalupe, el famoso coronel. A Juanito no le guste, mucho cuidado con él. Lucas León es respetuoso, a todos sabe tratar, es un hombre que le gusta de la vida disfrutar. Trae una pistola escuadra, con el tiro siempre arriba, no la quiere, pasa el daño, solo defiende su vida. Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención, no le importa si por una, un día pierde el corazón. Suelito de Sanadona, te llevo en el corazón, y nunca me dejo de nadie, si es que tengo la razón. Mal vale que no me busquen, así dice Lucas León. Con solo verte, con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaba mi sufrimiento, Dime, morena, si sientes lo que yo siento. Dímelo pronto, si conmigo eres feliz. Si tú respondes, al cariño que te tengo, no más me dejas, la cosecha levanta. Yo te aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero, que nos venga a consolar. Ay, ay, ay. Dale pinche. Oro guasada. No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente. No te arrepientas, que tú me quieres a mí. Aunque te digan que soy borracho y perdido. Soy hombrecito, y a la cinta iré por ti. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra de un amigo muy querido que ha bajado de la tierra y por la mañana dirigió hacia su viatura Ya me voy a colparquín a arreglar una matura Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez le contestó a Riz Blancos del Combrero A pasearme como alquín no necesito dinero Cuando tocar la canción, cantaron los rogales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Por el filo de la sierra los míos se oyen llorar Desde el arroz y el muerto que los llevan a enterrar ¡Adiós caballo al azar! ¡Adiós caballo retiño! ¡Adiós pueblo del Tehuán! ¡También el de San Jacinto! Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar, rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me ha humillado Empecé a ganar billetes, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si eso se de algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los estados sonidos, ahí existen los mejores Compran cien kilos de coca, como comprar unas flores Si aman la Iona, oiga Para que hicieran Dale compadre Los amigos, los caballeros, les mandamos un saludo Por el Agua Blanca, Sonora Le mandamos un saludo a la gente por allá de Villajuares que nos acompaña Por allá, para aquel lado de Agua Blanca, el saludo por allá donde fallece el padre Saludos para toda la gente, para aquel lado Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las llevo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sonorense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más gallo, les canto en su gallinero Pongan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, tierra de puros valientes Por ahí vamos a incluir un tema Voy a ser compadre de lo nuevo, un corridazo muy pesado Ahí mismo vamos a incluir un tema Algo que se llama por ahí el pedido original De lo nuevo que traemos, para nosotros es el más reciente material Para todos los llavudos, para la gente que está en el baño Saludos pues, para la gente que está por allá hasta atrás Saludos para los meseros, muy amables Compares, les mandamos esto pues Que se llama el pedido original ahí mismo Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15, cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme que porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El Chompir hace su apodo por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes Muchos se han equivocado al pensar que es traficante El cabo sauce de sombre, respetado y muy formal Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas, se oye el grito de presente Mientan al cabo saucedad y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores, porque sale de repente Domingo Corrales andaba a caballo Jugaba sus propiedades Era hombre ranchero, de mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano paseaba a caballo Perdiéndose sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales la vida perdiera Domingo Corrales Andaba a caballo Andaba a caballo La fiesta se celebraba Rallando a caballo Rallando el caballo Rallando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo La reina del pueblo Llamada gardenia Que al verla le había gustado Eso por robar Eso por robarla Con pistola en mano Y en anca de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron rodando Se fueron rodando Rodando Y rodando Los dos se mataron Con todo el caballo Gracias compadre Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles y tal patagua Un abrazo ya Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha arrascado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozaron Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles Sana lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si nada no me muero Ay mejor Hola papá Hola papás Hola papás Hola papás Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que ando bien muy de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque traes un informe Y traes la ley en tus manos Y olvidas que yo fui el hombre Que una vez te dio la mano Cuando la lazo que acababa Se volteó y se andaba honrando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto No me gusta el contrabando Desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente A su pistola y su mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Gramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose a un tirón Para que quiero la vida Y mate a mi gran amigo En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De eso parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento No hay más bonito en la vida Como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo No quiero Sirvarme de la hielera Hoy tengo ganas de darte Una buena borrachera Y llevarle serenatas A la joven que más quiera Música Vamos a ver Vamos a ver Dos por dos son cuatro Perdón Dos menos dos son dos Entre cuatro Por seis Entre dos Tomado Da cinco Resulta seis Amigos tengo de sobra Y mujeres de amondones Pero esa de ojitos negros Me hizo perder la razón Porque la traigo clavada Dentro de mi corazón Ya con esta me despido Ay le dejo la hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada me esperan Nomás le doy serenatas Seguimos la borrachera Se acabaron las caricias Música Es una hazaña asombrosa Pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza Con papeles arreglados Era Rosaura Santana El otro Juan Escalante La primera era Tejana El segundo traficante Al llegar a la garita Cansados y polvorientos La policía de Sonrita Acepta los documentos Y llegaron a Tijuana Todo estaba preparado Cien kilos de marihuana Pasarían al otro lado Todos querían ver al muerto Los policías de la aduana Pero como no era cierto Solo hallaron marihuana Música Señores creo que este asunto A todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito Y quedarán detenidos Música Y sacaron las pistolas Y el mister cayó primero La gente corría hecha a bola Al ver muerto al aduanero Hubo una gran palacera Hubo una gran palacera Heridos por todos lados Quedaron en San Isidro Catorce muertos tirados Música El condado americano El condado americano El condado americano Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Y el compadre le tomé que bailaba Como una diosa Yo la adoré Y el compadre le tomé que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Si le van hermano Morales Ánimo José Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Y el compadre le tomé que bailaba Como una diosa Yo la adoré El compadre le tomé que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Sigue Sigue, sigue, sigue Oiga Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Que el compadre de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Que el compadre de la cumbia que bailaba es como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Ahora hay otra cumbia, si te llamas, ya que si te lo metes muy grande Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen, pues que te traes, hombre, llori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te traes, hombre, llori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Seguimos por ahí, le hacemos otra que me hace llamar Música Música Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma sieble de amor Son unos ojos tan primorosos Son unos ojos tan primorosos Son unos ojos tan primorosos Qué ojos hermosos no he visto yo Música Son unos ojos tan primoriosos Que ojos hermosos me he visto yo Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con plenecir Y yo les digo que mienten, mienten Me duele el alma de tanto amar Si todos dicen que no te quiero Que no te adoro con plenecir Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Ya me despido de mi morena 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 Ya me despido mi adoración Me voy cantándole a tus ojitos Que llevo dentro del corazón 38 de enero 15, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Les decía que lo dejaran la cosecha levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal Él trabajando su tierra, a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban elis hijos, la defensa les cayó Se tramaron los balazos, por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo rodearon, y al mirar que no salía Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podía Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora y en México y contento Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento Así terminó su vida al paso de tanto tiempo Que no venían tan bravos, que no venían tan bravos, que no venían tan bravos Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Yo tomo un poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, los usos pala cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomas, pero si ya no más está Hay cuantos saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, los usos pala cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y sigue, salud Gracias, siguen llegando los papelitos, muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave la penúltima, la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los usos pala cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos Pregúntenos qué les pasa El limón de T.A.H. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buena influencia Aunque no lo quieran creer De Julián, Cana, Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Hijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay el rancho de Peñuelas A un lado de Juliaca Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Solamente un compañero Que suprimos su venal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y respetado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga sus balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la vista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Te confuse este corrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido De que tenga que llevarse La forma de llevarse A la forma de llevarse Talería En la forma de llevarse Talería En la forma de llevarse Conciencia Te ama Por ser Y Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te arrepientas, que tú me quieres a mí, aunque te digan que estoy borracho y perdido, soy hombrecito y a la cinta iré por ti. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, de un amigo muy querido que ha bajado de la tierra. Por la mañana me he visto hacia su viatura. Ya me voy ya, con palquín a arreglar unas cuaturas. Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar. Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar. Rodríguez le contestó, arriesgándose el sombrero. A pasearme con palquín no necesito dinero. A tocar la canción, cantar y no oír los jugales. Cuando iban a previa pieza, comenzaron a tirar. Por el filo de la sierra, los míos se oyen llorar. De ver el arroz y el muerto, que lo llevan a enterrar. Adiós, caballo al azar, adiós, caballo restito. Adiós, pueblo del Tejuán, también el de San Jacinto. Adiós, pueblo del Tejuán, también el de San Jacinto. Que me quieren agarrar, rueguenle a Dios no encontrarme. Porque les puede pesar, mi gente se me enloquece. Cuando le ordeno matar. Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me ha humillado. Empecé a ganar billetes, las cosas están volteadas. Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si eso se de algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los estados sonidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de coca, como comprar unas flores Los amigos, los caballeros, les mandamos un saludo Por ahí, Agua Blanca, Sonora Les mandamos un saludo para la gente por ahí, Villajuares, que nos acompaña Por ahí, para aquel lado, Agua Blanca, el saludo Por ahí, donde fallece el padre, el saludo para toda la gente Para aquel lado Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres La llevo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sonorense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más gallo Les canto en su gallinero Pongan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Por ahí vamos a incluir un tema Hoy se comparen lo nuevo Un corredazo muy pesado Ahí mismo vamos a incluir un tema Algo que se llama por ahí el pedido original De los logos que tenemos Para nuestro primer De más reciente material Para todos los llavudos Para la gente que está en el baño Saludos pues Para la gente que está por allá hasta atrás Saludos para los meseros Muy amables Compares Les mandamos esto pues Que se llama el pedido original Ahí mismo Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda es hombre a carta cabal Y en Monterrey Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme que porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabo Sauceda es hombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo Sauceda Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Domingo Corrales Andaba a caballo Andaba a caballo Jugaba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Paseaba a caballo Perdiéndose sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo Que en una aventura Conmigo a Corrales La vida perdiera? Domingo Corrales Andaba a caballo La fiesta se celebraba Rayando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Llamada Gardenia Que al verla Que al verla Le habían gustado Eso por robarla Con pistola en mano Y en anca de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron rodando Rodando y rodando Los dos se mataron Con toro y caballo Gracias compa Gracias compa Con diferentes historias Con diferentes historias Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto No son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los brasiles y tal patagua ¡Soy ya! Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha rajado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los brasiles San Aloná con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si la no me muero Yo por si la no me muero Si cazan la no me muero ¡Soy ya! Gracias por ver el video. 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 En un pueblito olvidado hay una tumba escondida que nadie ha visitado. Quien de los dos necesitan las cuatro velas prendidas. Música Gracias por ver el video. Se miraron un momento. Música 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 ojitos que llevo dentro del corazón. Ya me despido de mi morena, ya me despido mi adoración, me voy cantándole a tus ojitos que llevo dentro del corazón. Trincario 8 de enero 15, este caso sucedió, cuando murió mucha gente, José Castro la mató, en el rancho de las flechas la tierra se sacudió. Les decía que lo dejaran, la cosecha levantar, el señor don José Castro, un hombre serio y formal, él trabajando su tierra, a nadie le hacía mal. Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó, se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó, se tramaron los balazos, por todo el rancho se oyó. Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo, tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero, estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros. A Don José lo rodearon, y al mirar que no salía, querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía, siete rurales murieron, con la treinta no podían. Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante, Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante, pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México, muy contento, pero un día por la mañana, me dio un ataque violento, así terminó su vida, al paso de tanto tiempo. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese vale a tomar, eh, güey! ¡Uh! ¡Ay, sin agraviarlo, hermano, para los que están pisteando, pues! ¡Para los que no están pisteando, ni moda, échale por arriba, hombre! ¡Ahí le voy, ahí le voy, confieso! Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando eso sí pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado los usos pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomas pero si ya no más está Ay cuánto saben mis cuatazos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los usos pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Gracias, siguen llegando los papelitos, muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave la penúltima, la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los usos pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos Pregúntenos qué les pasa El limón de té ha hecho Rancho que lo vio nacer Y en la Guaja California Ahí lo vieron crecer Tiene muy buena influencia Aunque no lo quieran creer De Julián para la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Es un hombre respetado Tito de tigre pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay el rancho de Peñuelas A una vez en Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo juvenal En las buenas y en las malas Sea por bien Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul, balas con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas de lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos de barrasa Yo de ti ya me he desvido Porque creo que lo mereces Que compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido AudioJungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Gracias por ver el video Gracias por ver el video